Hola, en este video de Asesores en la Red te enseñaremos a consultar la fecha de corte y cargue de tu plan pospago en App Miclaro. Es muy fácil. Lo primero que debes hacer es descargar y registrarte en App Miclaro. Ingresa e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Selecciona la cuenta pospago que deseas consultar. En la sección Administra tus productos, elige la opción Detalle de consumo. ¡Y listo! Aquí podrás ver la fecha de corte de tu plan, también el próximo cargue de minutos y datos y el consumo de tus servicios. Gracias por ver el video.